Ya se ha inicio a los intercolegiados en los cuales el municipio de Zipaquirá se harán partícipes. Es así como también se entregaron los uniformes para ellos. Estamos en este momento llevando aquí a cabo en la biblioteca la entrega de los uniformes a los niños de la fase municipal para ir a la fase departamental. Todo en cabeza del doctor Marco Tulio Sánchez y el apoyo total del licenciado Rafael Antonio Bajonero, gerente del instituto. Bueno, desafortunadamente pues tantas ocupaciones y tanto trabajo pues no me acompañó hoy, pero sí se está muy al tanto y muy al tanto riguroso de todo este tipo de eventos. Sí, el día de mañana vamos a partir ya para Ricaurte la fase departamental con el fútbol femenino. Acabamos de entregarle los uniformes al colegio Liceo Integrado, que tuvo la mayor participación en los juegos intercolegiados de la fase municipal. Hemos hecho el proceso de alguna manera riguroso con el apoyo de Indeportes, ya que pues sacar los papeles y revisar cada uno de los papeles ha sido pues bastante complejo. Pero de todas maneras llevamos el proceso y lo llevamos ya para la fase departamental. También van a mañana viajar a Caica algunos estudiantes y de igual manera para Cogua. Van a, tienen que viajar mañana a Cogua y Cota, la fase de fútbol femenino y el fútbol sala. Bueno, en el municipio de Zipaquirá hablando de las modalidades, ¿en cuáles está participando Zipaquirá o los diferentes colegios? Tenemos fútbol, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, en varias ramas, en masculino, femenino, en las dos categorías. Tenemos la participación de varios colegios, aquí que me acuerde está Liceo Integrado, está la Salle, está la Industrial, Santa Sofía. Tenemos también la presentación, tenemos el Santiago Pérez. Un sinnúmero de situaciones se ha unido a este proceso y pues agradecerles también a los colegios que han apoyado esta iniciativa para los Juegos Superate 2015. ¿Cuáles son las expectativas que traen esta versión de los Juegos Intercolegiados? Yo pienso que lo más importante es que los niños tengan esa motivación hacia el deporte y hacia la actividad física. Para mí, en primera medida y personalmente se lo digo, con tal de que ellos estén jugando y estén ocupados, para mí eso es salud y calidad de vida y dejar un poco también los problemas que tenemos a nivel social en Zipaquirá. Entonces, para mí es importantísimo que ellos mantengan esa motivación hacia la actividad física, hacia el deporte y sobre todo la parte competitiva. Bueno, ¿cuántos días se estarán jugando o cuántas semanas los intercolegiados? Empezamos desde el 11, estamos llevando a cabo esto hasta casi octubre con la parte de los deportes individuales. El 18 y el 19 tenemos, pues obviamente, el atletismo acá en el estadio Héctor Elzipa González porque debido a ese hermoso escenario solicitamos que nos hiciéramos atletismo ahí y sin ningún tipo de problema nos dieron atletismo para llevarlo a cabo acá. Bueno, profesor, muchas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecoz y para terminar, una invitación a todos los jóvenes y a la comunidad zipaquireña en general pues para que se haga partícipe de todos los espacios deportivos que tiene el instituto. Sí, miren, primero que todo, en cabeza del licenciado Rafael Bajonero, se ha hecho un trabajo muy, muy, un esfuerzo para que para llevar a cabo cada una de las actividades que estamos desarrollando, inclusive estamos en ese momento estrenando sede que es la estación, los invitamos a que pasen y nos visiten y se llenen y se empapen de todos los programas que estamos llevando a cabo, todo de domingo a domingo estamos desarrollando los programas con el Instituto de Deportes, con el trabajo de escuelas de formación y la parte de actividad física. ¡Gracias!